Música Bueno, eso que ustedes vieron ahí es un meme, un meme o un meme que han hecho y que han puesto a circular y que no es una chercha aunque se exprese de esa manera pero eso lo que quiere transmitir es la idea de que esa gente que está ahí está tan embebida de poder que esa gente no se quiere ir esa gente no se imagina viviendo como vivimos los otros seres humanos normales de aquí conducir ellos su propio auto por ejemplo, llegar a un sitio donde hay tapones que usted va y tener que quedarse tres o cuatro esquinas porque no encuentra parqueo y tener que ir a pie si está haciendo sol, coge su sol si está lloviendo, rocearse de agua no, no, no o ir a coger la pela para ir a buscar al muchacho al colegio o ir a hacer la cola del banco o del médico no, 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 no esa gente tiene que el médico va a su casa el que le hace todo esa gente no echa cálculos nosotros, la gente que trabaja y se gana honestamente lo de su sudor tenemos que vivir calculando no pasarnos, no pasarnos de nuestras cuentas para esa gente no porque tiene cuentas ilimitadas entonces, eso vuelve a esa gente loca yo no puedo volver a ser un tipo normal yo tengo que quedarme aquí para siempre y eso es lo que expresa ese Min o sea, esa gente que ustedes lo ven así esto está muy bien logrado es gente que está oye, no tenemos que quedar aquí se les ve la desesperación en la cara de que se tienen que quedar y por eso ustedes vieron que la hermana del presidente salió no, es que tenemos que quedarnos que tenemos que reelegirnos todos y vamos a soltar esto porque mejor arriba con presión que abajo con depresión y ya ustedes saben porque no le hablan al pueblo de que bueno tenemos un proyecto por ejemplo ella que es legisladora por San Juan de la Maguana no, es que yo tengo tal proyecto que beneficia a mi región y yo quisiera que eso se apruebe no, no, no eso no importa eso no importa es que nosotros lo de nosotros lo tenemos y lo vamos a soltar no eso miren la lógica del asunto cuál es entonces esto se lo introduzco a propósito de un titular que ha salido hoy en la prensa que recoge una declaración de Guillermo Moreno que es presidente perdón del partido Alianza País Guillermo Moreno dice oye pero y cómo es que la junta central electoral o sea no dice nada o sea todas las semanas los funcionarios están organizando campañas reeleccionistas en dos o tres provincias con todo el dinero del mundo repartiendo dinero en efectivo repartiendo combustible rentando guagua haciendo de todo hoy hay junta hoy hay junta porque la ley prohíbe eso entonces Guillermo ha dicho eso y hoy para que ustedes vean la burla hay otro titular ahí de la junta miren ese titular en esta la junta está instruyendo a los alcaldes a las alcaldías para que para que retiren las vallas entonces mientras usted entrena a los alcaldes o instruye a los alcaldes para que retiren las vallas de los candidatos a síndicos a diputados de todos esos precandidatos usted se hace loco o ustedes se hacen los locos y yo la verdad que nunca he creído en esa junta yo nunca he creído en esa junta porque esa junta es la junta de Danilo esa junta esa gente que está ahí es la junta de Danilo para que hay también gente que se hace y que viven haciendo discursos yo vi a Roberto Saladín por ejemplo durante años haciendo un comentario en en el canal 9 y cualquiera oía a Saladín hablando y decía contra pero ese hombre si es patriota irresponsable y ese hombre si es un hombre que ama la patria igual por ejemplo ustedes ven ahí a a la señora que era jueza la señora como que se llama esa señora la Inver Brugal Carmen Inver Brugal una mujer que se ha pasado su vida entera eh criticando lo que está mal y diciendo y esa gente se pone en un bozal con un bozal puesto porque bueno el presidente de la junta ese hombre es un mediocre todo el mundo recuerda lo que pasó cuando él fue presidente de la junta que no tuvo ni siquiera capacidad para resolver él tuvo que mandar a buscar a los embajadores y eso para que fueran a la junta porque es un hombre sin personalidad un hombre que no tiene eh que es un un oportunista un hombre mediocre que vive eh pegado al poder eh vive pegado al poder y no le importa nunca han sabido vivir fuera del poder y que no tiene personalidad ni ni siquiera disposición para decirle que le va a decir a Danilo él y que no 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 mire párenme eso de la relación no pero por lo menos uno espera que gente como yo no espero ya de ellos después que he visto lo que son pero como Roberto Sarabín que era un hombre que hablaba tanto uno espera que hiciera un pronunciamiento y dijera algo o esa señora que vive todavía vive escribiendo cosas entonces son gente que han validado una eh una personalidad eh supuestamente comprometida ante un pueblo y que sin embargo es gente que está calladita viendo una inominia como eso porque aquí no me van a decir los miembros de la junta que ellos no están viendo lo que está pasando aquí porque las actividades reeleccionistas no son nuevas ni son ocultas pero además lo que se está haciendo es se supone violatorio a la ley electoral y ellos tienen un instrumento que les permite eh llamar la atención eso porque ellos están fuera de tiempo el gobierno está usando recursos públicos así de manera descarada para promover una reelección que está prohibida en la constitución yo perdóneme yo no no es que me encuentre que los otros precandidatos que están haciendo campaña que eso es correcto no porque dirán ah bueno pero Marino no habla de otros precandidatos que están haciendo campaña no el problema es el siguiente si un precandidato por ahí eh hace una colecta una gente que esté en la oposición que no maneje una institución pública y esa persona no coge los recursos míos y del pueblo para hacer eso bueno él debe ajustarse a los tiempos a a los calendarios que que establece la ley pero no es tan grave como que el presidente de la república esté organizando todos los fines de semana dos y tres actividades reeleccionistas en dos o tres provincias donde se concentra una gran cantidad de dinero donde se reparte combustible donde se rentan autobuses donde se llevan a los empleados públicos a la mala bajo chantaje y entonces que no se pueda oye que no se pueda eh que la junta no vea eso que la junta no diga nada o sea es una junta de mediocres una junta parcializada una junta de la que este país no puede tener esperanza de que va a hacer un papel decente porque desde ya uno está viendo el nivel de sumisión de ese grupo de personas al gobierno están arrastrándose en sus pies esa gente no ha tenido la dignidad no ha tenido la responsabilidad de decirle al presidente que el jefe de ese grupo oiga amigo usted no puede hacer eso usted no puede usar los recursos públicos para andar los senadores y los secretarios de estado y toda su gente llevando a los empleados públicos toda la semana a un sitio y está repartiendo dinero y haciendo no usted no puede hacer eso pero no ahí no hay para que la gente no vaya a creer ahí no hay la decencia y la responsabilidad en ese grupo de gente para hacer unas elecciones limpias y decentes en este país eso se comienza desde el principio desde ya lo están haciendo mal y Guillermo Moreno tiene toda la razón cuando ve con indignación oh estos tipos así calladito ante una desvergüenza tan grande y como les decía ante una situación que está prohibida por la constitución la reelección está prohibida aquí por la constitución digo la reelección de Danilo Medina porque ya él agotó eso entonces está bien que el propio Danilo dijo que que él iba a tirar que había que tirar todos los escrúpulos en el zafacón y que él no tenga escrúpulos oye pero se supone que la gente de la junta aunque sean inescrupulosos como personas si lo son pero están ahí para cumplir un mandato y entonces calladito y obviamente uno aquí ve a la gente de la oposición muerto de risa muerto de risa y no se dan ni siquiera cuenta de eso primero que sale Guillermo Moreno diciendo eso vamos a la pausa y y y y y ¡Gracias!